Hacete con nosotros, Twitter, arroba, ecomedios, mil, dos, veinte. Somos apasionados, soñadores, aguerridos. Somos entusiastas, emprendedores, empresarios. Somos líderes que ven al futuro más cerca que los demás. Somos perseverantes, fuertes, analíticos, fanáticos. Somos argentinos. Somos los mayores generadores de empleo y somos el motor productivo del país. Somos campo, industria y comercio. Somos Pymes, construyendo el futuro. Somos Pymes Radio, con la conducción de Carlos Manzoni. Buenos días. ¿Cómo les va, amigos? En este domingo 22 de marzo, un poco extraño para todos. Yo les cuento que estoy hablándoles desde mi casa. Lo mismo va a hacer a Alejandra Dirazar, que nos acompaña también, por supuesto. Y les cuento un poquito, para que espíen desde acá, lo que estoy viendo yo, como si fuera casa de muñecas. Tengo un gran ventanal desde el que veo, bueno, un vecino haciendo abdominales, una vecina haciendo yoga, otros desayunando. Y esta es la vida en la Argentina de cuarentena. Porque no podemos evitar hablar del coronavirus y esto que nos está pasando a nivel global. Con esta cuarentena que han decretado, que ha decretado el gobierno, yo creo, adecuadamente. Después veremos cuán estricta y cuán no es. Y si estamos de acuerdo con ese grado o no. Pero, en principio, es lo que hay que hacer. Una pregunta que surge es si la Argentina será Italia y España, países del cual la gran mayoría provenimos o tenemos descendientes y tan cercano a nosotros. Que, desgraciadamente, Italia, sobre todo, no le está yendo bien, no hizo las cosas bien de entrada. España pareciera también que sigue ese camino. Bueno, ¿seremos Italia-España, que rogamos que igualmente se solucionen las cosas? O si, ¿seremos Corea del Sur o Singapur? Dos países asiáticos cercanos a China, pero que resolvieron mucho mejor las cosas y que ya están casi con la curva moderándose. Lo mismo China mismo, que fue el foco de la primera infección. Ahora, yo les digo, estamos todos, ¿no?, transitando esta experiencia nueva. Algo, podemos decir, histórico, aunque no por los buenos motivos. Porque les cuento que son 35 países los que ya adoptaron la cuarentena de una manera u otra. Mil millones de personas en todo el mundo. Ahora, de salud, seguramente ustedes han escuchado mucho. Nosotros estamos en nuestro programa, que es Somos Pymes Radio. Y vamos a hablar, por supuesto, de economía y de cómo está atravesando la crisis a la economía, pero también la crisis a las pymes, ¿no?, a las queridas pymes de este país. Y, yendo de lo general a lo particular, yo les propongo pensar un poco de cuánto puede perder un país con un parate por una pandemia de esta magnitud. Bueno, los economistas, así como también en temas de salud y en temas sociales, nos ha tomado un poco de sorpresa este virus. Los economistas también están con un poco de sorpresa. Ninguno se anima a decir un número exacto. Pero sí hay estimaciones. No sé si ustedes recuerdan cuando se hacían los paros o cuando se hacían los famosos feriados, que más allá del turismo se preguntaban cuánto podía perder el país por un día de parate de actividad económica. Bueno, una fórmula sencilla, pero con muchas salvedades hay que hacer. Una fórmula sencilla, casi de almacenero, es tomar el PBI del país, que está más o menos en unos 400 mil millones de dólares, y dividirlo por 365 días del año. Y eso más o menos nos da poco más de mil millones de dólares de pérdida en la economía argentina por día. Les repito, es un número que hay que tomarlo con pinzas, pero que puede servir como una referencia. Ahora, ¿cuál va a ser la pérdida total? Todavía no se sabe en el mundo. Sí se sabe de que, por ejemplo, la anterior crisis, que no fue sanitaria, sino que fue estrictamente económica, que fue la de 2008-2009, se tardó un año. En un año las grandes potencias ya habían rebotado y eso empezó a derramar. ¿Cuál es la mala noticia de eso, si pasara lo mismo en este momento? Es que cuando las aguas se aquietaron, cuando bajaron las aguas y se vio cómo había quedado todo, la desigualdad en el mundo, que es algo que aqueja sobre todo a los países en desarrollo, había aumentado. O sea, esperemos que el rebote sí sea tan rápido, pero que en este caso no haya pegado tan fuerte en la desigualdad. Y siendo lo que sucede en la Argentina, hemos visto que ha habido caídas ya de las ventas, sobre todo. La mayor preocupación de los empresarios es de las ventas. Yo hablaba con gente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa la semana pasada y antes de que se decretara la cuarentena, ya tenían entre 50 y 70% de caída en sus ventas. Si ustedes ven los números que salieron, por ejemplo, también a fin de semana, de lo que pasa con los concesionarios. Los autos, la venta de autos cayó 55% en febrero, respecto de febrero de 2019. Están prácticamente parados y analizando qué van a hacer ahora en medio de la cuarentena, porque va a ser aún peor el número. También la mayoría de los comercios, con la excepción de los que comercian alimentos, bebidas y productos de primera necesidad, porque obviamente esos quedaron exceptuados y esos son necesarios y siguen funcionando. Vamos a hablar a lo largo del programa también con algunos rubros cómo están funcionando. Esas son las caídas. Ahora, ante esas caídas, uno dice, ¿qué ha hecho el gobierno? Desde el punto de vista financiero, ya sabemos que Trump, por ejemplo, que nos parece que tomó un poco tarde también las medidas y que subestimó esta crisis sanitaria, Trump inyectó o prometió inyectar el equivalente a un PBI argentino, que yo les dije recién de cuánto era, bueno, aproximadamente unos 350.000, un poco menos que el PBI argentino, es lo que va a inyectar en la economía la principal economía del mundo. Argentina, por su parte, lo que se ha anunciado hasta ahora es que va a inyectar 700.000 millones de pesos. Pero no se habló todavía, y lo están analizando en las noticias de hoy, lo pudimos leer, están analizando qué hacer, cómo ayudar al sector informal. Hay un sector informal en la Argentina, el que se conoce como sector en negro vulgarmente, que asciende a 40% de la población económicamente activa. Hay que ver qué se hace con esa gente, con la que quizá en muchos casos necesita salir en el día a día para ese día comer o comprar sus necesidades básicas. Eso puede estar saliendo en las próximas horas, porque el gobierno lo está analizando. Ahora, les comentaba lo de las pymes. Las pymes están muy preocupadas, 95% o más del entramado empresarial argentino corresponde a las pymes. Han sacado en un comunicado qué es lo que piden. Ellos piden mayores medidas, entre otras, arrimaron, si vale esa palabra, arrimaron una hoja con 24 medidas para sumar a las que ya tomó el gobierno y con las cuales ellos estaban de acuerdo, me decían. No los voy a cansar con todas las 24 medidas, pero, por ejemplo, medidas para mitigar el costo laboral. Ellos quieren que el gobierno amplíe la exhibición sobre contribuciones patronales a todas las micros y pequeñas empresas. Quiere flexibilizar los efectos del contrato de trabajo para quienes no puedan trabajar desde su casa. Eximir del pago de las cuotas de monotributo y autónomos durante los meses de abril, mayo y junio. Eso en cuanto a mitigar el costo laboral. Pero hay otra tanda de medidas que piden. Las medidas financieras. Postergar por 90 días para pymes el pago de todas las deudas con entidades financieras. Congelar los intereses financieros de los atrasos que tienen las empresas durante 90 días. Y, algo primordial, generar líneas de créditos a interés nulo. Porque se está barajando que puede haber líneas muy benévolas de un interés de 20 a 24 por ciento. Pero eso no alcanza. Sigue siendo un interés alto para las pymes. En Estados Unidos, si volvemos a compararnos con la gran potencia económica, ya dieron créditos a tasa cero. Medidas impositivas también. Postergar. Postergar todos los pagos. Tanto de IVA como de ganancias y otras cosas. O sea, que están pidiendo que se agrande este paquete de medidas. Medidas complementarias. Algo muy interesante. Alquileres. ¿Qué puede pasar con los alquileres que son el gran costo que tienen muchos de los comercios en la Argentina? Congelar los alquileres comerciales a enero de 2020, por ejemplo. Es lo que piden. Y eximir por 60 días el pago de luz, gas y agua a las empresas afectadas. Esto es lo que se pide desde las pymes. Ahora, ¿qué va a pasar? Lo sabremos en las próximas horas, porque también se analiza ampliar la cuarentena. Les decía al principio, uno puede estar de acuerdo. No, hay que ver la intensidad. Yo considero personalmente que cuanto de más se haga, va a ser para mejor. Italia no lo hizo en un principio y pagó lamentablemente sus consecuencias. Creo que hay que ir a un parate mayor. No sé si no habría que escudriñar todas las excepciones y ver si realmente era esencial exceptuar a algunos. Hay que tomar conciencia de que, si bien el parate económico es muy grave, mucho más grave es la salud. Leía hoy a un columnista brillante, a Jorge Fernández Díaz en el diario La Nación, y él decía que esto es como solucionar una toma de rehenes matando al rehen. Nadie quiere eso. Nadie quiere matar la economía. Pero en casos excepcionales, en el que incluso no hay manual al cual recurrir. Porque sabemos que hubo otras pandemias, pero allá lejos y en el tiempo. Sabemos que hubo guerras también allá lejos y en el tiempo. Pero nada como hoy con la globalización de por medio. Con la velocidad con que se puede llegar a expandir este virus. Entonces, la pregunta queda latente. ¿Seremos los argentinos capaces de soportar este bajón barra parate económico y sortear lo mejor posible la pandemia? Bueno, es un desafío que todos tenemos. Por eso, amigos, como les empecé diciendo, estamos haciendo el programa desde nuestras casas. Los vamos a acompañar por dos horas hasta las 13 en este domingo soleado, donde vamos a tener muchos, muchos entrevistados. Vamos a estar con la querida Ale dirazar, también dándole las vías por las que se pueden comunicar. Y vamos a cerrar con una historia. Que para esta época de cuarentena, donde ese aparato llamado televisor cobra quizá más importancia que nunca. Vamos a estar con la historia del inventor del televisor al que le hicieron Zapin. Sin más, ya empezamos con Somos Pymes Radio. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental, que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. En Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida. Especialistas en melamina, nos especializamos en placares y muebles de cocina. Regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones Zap para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con Zap. Ahora con Alarmas Comagüe, protege tu casa por 580 pesos por mes. Contrata el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Estás escuchando Somos Pymes con la conducción de Carlos Manzoni. 11 de la mañana y 15 minutos. Aquí estamos en Somos Pymes Radio. Una mañana, como decía, hola Charly, buenos días para vos, buenos días para todos. Aquí estamos. Y bueno, pensaba en todo esto que estábamos charlando, un programa diferente. Yo también estoy en mi casa. Es todo muy distinto para todos los argentinos y a nivel mundial. Pero bueno, aquí estamos. Tenemos muchos oyentes que nos están escuchando a través de AM1220. Y además decirles a todos que también pueden escucharnos si ingresan en la página web www.ecomedios.com. Ahí estamos todos nosotros. Y durante la semana vamos subiendo todo el material, las entrevistas y todo para compartir a somospymes.com.ar. Charly, ¿cómo va todo? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Un poco raro, como todos, experimentando esto que nos sucede, que nos atraviesa como sociedad. Y como dije, que atraviesa al mundo. Mil millones de personas, Ale, por el momento y con las estadísticas que se conocen, están como nosotros. Pero si te parece, los invito ya a nuestra primera nota del día con Daniel Roa. Él es secretario general adjunto de la Federación de Obreros y Empleados de la Carne. Y vamos a hablar un poco, ¿no? ¿Qué está pasando con la provisión de este alimento tan caro a los argentinos? Buenos días, Daniel. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Charly. ¿Cómo está? Hola a vos y a toda tu audiencia. ¿Cómo andamos? Bueno, Daniel. Bien, sobrellevando esto que nos está pasando casi de una manera inédita, ¿no? Daniel, ¿qué nos podés contar? ¿Qué está pasando? La carne a los argentinos, viste que cuando le hablas de carne es uno de los alimentos predilectos y que siempre está en la conversación cuando sucede algo. En este caso, algo inesperado, imprevisto, fuera de todos los manuales. Pero, ¿cómo están con la provisión? ¿Cómo está la producción también? ¿Qué nos podés contar? Bueno, te cuento un poco en el transcurso de lo que sucedió esta semana, como para hacer un balance, que yo creo que fue la semana en la cual hubo muchas cosas de qué hablar y también muchos cambios, no solamente en la producción, sino en la vida cotidiana de todos los argentinos. Nosotros, hasta el lunes, se venía produciendo bien y se venía laburando. Martes, miércoles, lo que sucedió, nosotros habíamos visto una caída abrupta en la comercialización de la carne, dado que algunos gobernadores de provincia habían tomado algunas medidas de cierre de frontera, de comercialización, algunas ciudades también. Entonces, lo que sucedió rápidamente fue que nosotros tuvimos una caída. Las plantas estén ubicadas en el lugar del país donde estén, tienen un poco de comercialización, que comercializan dentro de su misma ciudad o de su misma provincia y un porcentaje que llevan a otras provincias. ¿Se entiende? Sí, por supuesto. Entonces, automáticamente se nos cayó un 50% la producción entre martes y miércoles. Y después se habló también Alberto Fernández, planteando el decreto para que cada persona se quede en su casa. Nosotros lo que sucedió es, puso dentro a la industria alimentaria, dentro de los 24 ítems que estábamos excluidos de lo que era el hacinamiento obligatorio. Por ende, nosotros seguimos produciendo en todas las plantas frigoríficas del país. No hay una planta en el país que esté cerrada. Nosotros lo que estamos comentándole a la ciudadanía en general, que no tiene por qué haber escasez de carne, porque se está produciendo. Se ha tomado también una modalidad que en las plantas, en el caso de exportación, que hacen parte de exportación y parte de consumo, darle prioridad al consumo, producir el consumo, trasladarlo a la góndola y luego empezar a producir el tema de exportación de carne. Por otro lado, nosotros sí lo que como organización sindical tomamos algunos recaudos con respecto al tema de un control estricto, con respecto al decreto 207 barra 2020, que habla de la licencia extraordinaria por coronavirus a todo lo que es el personal afectado, pero que tenga, que sea una persona en riesgo, que sea mayor de 60 años, que esté embarazada, que tenga diabetes, etcétera, todos los ítems. Nosotros hicimos un control disautivo en todo el país y acordamos con las cámaras empresarias de que a todo ese personal en riesgo se lo licencie extraordinariamente por la licencia esta, con goce de haberes, y quedó en la planta un 80%, más o menos estamos calculando, todavía yo no tengo el número fino en todo el país, lo que sí nosotros le pedimos a todas las plantas frigoríficas es que nos informen por escrito cuál es el protocolo que se está aplicando sanitario para cuidar el resguardo y el resguardo de la vida de los trabajadores, y por otro lado, el listado de la gente afectada por licencia extraordinaria por coronavirus y cuál es la gente afectada a la producción de carne. O sea, es un poco lo que compete en materia nuestra de tratar de estar arriba de eso, ¿no es cierto? Sí, sí, o sea, no está comprometido, perdón Daniel, no está comprometida la provisión por ahora al mercado interno de carne. No, no, yo creo que no tiene que por qué haber faltante ni tampoco suba de precio. Nosotros estuvimos reunidos con algunos productores ganaderos del país, con algunos remates feria, que venimos hablando telefónicamente, con las cámaras empresarias, y no tendría por qué, como te digo, hay dos cuestiones. La provisión de carne en todo el país está garantizada y tampoco tiene que haber suba de precios o alguna vivencia de algunos que por ahí dicen que falta hacienda o que falta distribución. Nosotros lo que planteamos es que cualquier persona y ciudadano argentino que por ahí vea alguna albada de algún supermercado, algún camisero, que lo denuncie. Que lo denuncie públicamente en las redes sociales para hacer el control pertinente a través de cualquier provincia o de la nación misma a través de la Secretaría de Comercio. Porque hoy, como te digo, nosotros calculamos que está garantizada de aquí por el resto de lo que tiene que ver con esta medida que tomó el presidente, que creo que ha acertado, provisión de carne. De todo tipo de carne. Aviar, vacuna, cerdo. Creemos que no tiene que por qué estar faltando. Eso es un poco lo que estamos viendo nosotros y monitoreando. Yo ayer a la última hora estuve hablando con la Cámara de Apime, de la pequeña y media industria de la Argentina, que es Azopime, y también estuvimos hablando con la Cámara de Industria Frigorífica del centro norte del país. Y como vemos, te digo, el sondeo que se está haciendo, hemos tenido algunos reclamos de algunos trabajadores, que fue lo que más se habló. Es de que en algunas plantas faltaba el cone en gel y barbijo, que hicimos algunos operativos con algunos gobiernos provinciales para que rápidamente llegue ese material para resguardo de la vida de los trabajadores que están produciendo. Pero en principio hoy tenemos la condición y la capacidad para poder abastecer la carne de todo el país. Bien. O sea que sería uno de los sectores, porque hablé de algunos sectores que se derrumbaron las ventas, sería un sector que, aún con lo que está sucediendo, sigue funcionando igual con los recaudos del caso. Todas las plantas abiertas, produciendo lo que para el mercado interno. Y vos dejaste entreabierta el tema de la exportación. Ahí, ¿cómo se está manejando? ¿Habrá alguna complicación? Sí, sí. A ver, hubo una complicación en estos días porque el sindicato de estibadores y trabajadores del puerto había hecho un parate total en el país. Había ordenado un paro porque dice que, según ellos, que no estaban dadas las condiciones de seguridad y sanidad para los trabajadores que realizan distintas actividades. Hasta eso, lo que nosotros teníamos entendido, que ayer a la tarde, el ministro Moroni, el ministro de Trabajo, dictó la conciliación obligatoria por 15 días, ordenando al sindicato al cese de la medida de fuerza y diciéndole a los trabajadores que vayan, porque justamente nosotros lo que estamos viendo que en realidad, más allá de esta cuestión, es que en realidad necesitábamos de alguna manera proveer alimento a aquellos sectores y sabiendo en principio que la salud del trabajador es hoy lo primordial. Por eso estamos trabajando en esto. O sea, yo creo que el rol hoy del sindicato, de los sindicatos y los representantes de los trabajadores es trabajar fuertemente en ese control, en la supervisión de que se cumplan los protocolos sanitarios que ordena el Ministerio de Salud para que esas personas que se encuentran afectadas a la emergencia, los trabajadores que se encuentran afectados a la emergencia, y por otro lado también, un estricto cumplimiento de lo que es el decreto por licencia extraordinaria por el coronavirus de toda esa población en riesgo, que tiene alguna enfermedad, que son mayores de edad, mujeres embarazadas, y bueno, todos los ítems que integra ese decreto que es el 207 barra 2020, que se haga con estricto cumplimiento, hacer un buen relevamiento de los trabajadores para que todos esos trabajadores que pueden de alguna manera contraer, no solamente con más rapidez la enfermedad, sino que tienen más riesgo de muerte, que se queden en la casa practicando la cuarentena, ¿no es cierto? Y a esos trabajadores que le toca controlarlo, controlarlo, yo te cuento el caso de una planta que habíamos visto en la provincia de Santa Fe, en una ciudad, en el corazón de la provincia, que es la ciudad de Recreo, que por redes sociales denunciaban supuestos trabajadores que había algún incumplimiento en la normativa sanitaria para el control de la salud de los trabajadores, se detectó rápidamente que esa gente que estaba denunciando no eran trabajadores de la carne porque se solicitó, ninguno era trabajador de la carne, y por otro lado, era una de las empresas en realidad que mayor control tiene, ponerle a los trabajadores, en las grandes empresas se les mide la fiebre antes de que entren a trabajar. Ya dispuesto de las 4 de la mañana en cada planta, hay médicos o enfermeros con termómetro que le están midiendo la fiebre a los trabajadores. Aquel que tiene una rayita más de fiebre lo mandan directamente a la casa. Y después dentro de los lugares, bueno, había así una escasez de barbijo, guantes de lata que teníamos, alcohol gel que teníamos, y después se toman recaudo para que la gente, en el caso de los descansos, no estén todos juntos, van entrando en rotación de los descansos, van cada 10 personas a descansar en aquellos lugares que tienen más amplios, van a distintos lugares. Bueno, un poco la idea es para tratar de garantizar el resguardo de la salud, no solamente de un trabajador individual, sino de lo colectivo. Digo, venimos a la hora, yo creo que hoy hay cumplimientos de ese. Ese fue, te cuento, hubo, volviendo al tema de la exportación, tuvimos este impasse que tenía que ver con una decisión que había tomado la organización sindical de los trabajadores del portuario, pero a través de ayer el ministro dictó la conciliación obligatoria, creemos que eso va a haber una normalización nuevamente en el sector puerto para poder ser dinámico y sacar la mercadería de las exportaciones. Bien, cortito Daniel, más allá de esta cuestión que es por lo que me explicaste muy bien del puerto, el tema producción de carne en general, ya salgamos del coronavirus, ¿cómo venía? Porque veníamos de años muy duros y después había empezado a recuperar. Eso por un lado y si los mercados del mundo bajaron la demanda, digamos. Sí, a ver, nosotros, para que vos tengas una idea, en diciembre surgió algo que se venía vendiendo a una tonelada de carne a 7.000 dólares y bajó a 4.300 dólares. Eso es lo que pasó en diciembre. En enero, cuando el impacto del coronavirus y toda esta situación empieza a generar de alguna manera una situación de crisis en China, se había, para que vos tengas una idea, me contaban algunas cámaras empresarias que, ponenle, hasta el día de hoy, en China se habían tirado mercadería, contenedores con carne que había, se había podrido en los contenedores porque no se había podido comercializar, se había cortado la cadena de pago, pero bueno, nosotros creemos que hoy tenemos un commodity muy importante para lo que es China y el mundo, que son los alimentos, que vamos a tratar de que se recupere de alguna manera rápida, pero sí, bueno, tuvimos una caída abrupta en esa situación, pero bueno, la idea de potenciarlo y desarrollarlo es para, creo que para el bien de todos, entendiendo que, fíjate que el año pasado, sin ir más lejos, nosotros se llegó a más del millón de toneladas de carne exportada, un 50% más de lo que había pasado en el año 2018, y a tanto... Sí, 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 se venía recuperando, por eso te pregunté. Bueno, Daniel, te agradezco muchísimo esta comunicación, esperemos que siga así normalmente, la provisión de carne, la producción y demás, y también deseando que en toda la economía vuelva a la normalidad esto que nos está sucediendo con el coronavirus, que pase rápido. Muchísimas gracias, Daniel, te mando un abrazo siguiente. Gracias, gracias a vos, saludo a vos y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por esa mano. Gracias, fue Daniel Roa, secretario general adjunto de la Federación de Obreros y Empleados de la Carne. Lo escuchaste en Somos Pymes Radio. Lo revivís en Somos Pymes.com Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. youtube.com barra Ecomedios 1220 Estás escuchando Somos Pymes. Somos Pymes. Somos Pymes. Somos Pymes. 11 de la mañana y 30 minutos un domingo con el cielo despejado con 27 grados dos décimas aquí estamos haciendo Somos Pymes Radio cada uno desde nuestra casa Charlie en su casa yo también en la mía queremos ya vamos a nombrar a todo el equipo pero queremos agradecerle enormemente a Gerardo Subirana que es nuestro jefe técnico que lo tenemos ahí trabajando y también a Cristian ya vamos a nombrar a todos pero bueno me parecía importante mencionarlos en este momento porque están trabajando de manera muy eficaz también con todos nosotros Charlie Así es siempre un saludo a toda la gente querida que nos ayuda a salir al aire nosotros vamos a hablar ahora con con un especialista de la Fundación Observatorio Pymes pero antes si te parece Ale tenemos algo un trabajo justamente que hizo esta fundación si querés dar algunas líneas de de lo que analizaron y de lo que hicieron para bueno para pintar un poco el panorama de las Pymes en este contexto de coronavirus Sí vos sabés que yo estaba mirando cuál es el impacto principal que nos dejaba que nos deja todo este coronavirus y lo que estábamos comentando venimos hablando también más temprano habla del del impacto ya te lo ya te lo digo como una síntesis ejecutiva se registra en las ventas dice especialmente en el sector de las Pymes de comercio menos en las manufactureras dice menor impacto también se registra en las compras en la producción y el empleo y también habla que las estadísticas van a cambiar en los próximos días ¿no? habla que las Pymes están muy activas enfrentando este problema pero solo el 8% de los encuestados todavía no implementó ninguna medida otra de los de los porcentajes que maneja esta síntesis ejecutiva dice que el 55% de las Pymes de servicios y el 24% de las manufactureras están implementando el home office esto venimos hablando ya lo conversamos el domingo pasado nosotros así que bueno parte de la síntesis de la observación de la fundación observatorio PYME sí es muy importante bueno es justo lo que le estamos diciendo que hacemos nosotros ¿no? también adhiriéndonos a esto de trabajar desde la casa y que después vamos a comentar y les vamos a dar algunos otros comentarios al respecto con Ale pero viendo justamente lo que está pasando con este tema del coronavirus sobre las Pymes yo les propongo hablar con alguien que hizo justamente o formó parte de este estudio que les leyó recién en parte a Alejandra vamos a hablar con Vicente Donato director director de la fundación observatorio y profesor de la universidad de Boloña ¿estás ahí Vicente? ¿cómo estás? buenos días hola buenos días ¿cómo les va? sí, sí estoy aquí bueno, bueno, bueno Vicente muy respetado siempre la fundación observatorio PYME así con el apoyo también de la universidad de Boloña así que vamos a hablar un poco de qué es lo que está sucediendo con esta pandemia de cómo afecta a las Pymes y cuáles son las conclusiones que ustedes han sacado ahí Alejandra leyó algunas bueno como bien decía Alejandra y como bien dice el informe es un primerísimo test que hicimos así que esto es muy dinámico y va a cambiar verdaderamente porque por ahora los primeros días lo que se nota es un impacto en las ventas pero obviamente si las empresas un impacto menor todavía en la producción pero las empresas tienen una capacidad limitada de estoquear de manera que si no se vende en unos días se va a frenar parte de la producción porque no pueden estoquear tanto las empresas y eso puede afectar el empleo a ver es muy dinámico nosotros vamos a hacer una medición en 10 días más para ver justamente cuál es cómo está evolucionando esto y cuál es el impacto de la cuarentena y estas medidas que el gobierno también justamente ha querido implementar o está intentando implementar es una situación inédita porque tenemos un poco de problemas de oferta y un poco de problemas de demanda no es una situación clara desde el punto de vista macroeconómico cuál va a ser el impacto en el sector productivo entonces no podemos enfrentarla desde una crisis de demanda simplemente con políticas expansivas monetarias y fiscales porque también la producción está limitada no todo el mundo puede trabajar desde su casa y digamos las medidas expansivas van a encontrarse con límites tecnológicos técnicos de organización productiva de manera que tenemos que ir viendo cuál es la evolución también como lo está tratando de resolver el mundo porque ustedes saben la Unión Europea acaba hace un par de días y eso está discutiendo ahora pero ya está definido que se abandone el pacto de estabilidad el pacto en el cual los países no podían tener un déficit superior al 3% del PBI eso es una medida inédita enorme es un cambio copernicano a nivel mundial porque la Unión Europea no estaba funcionando como un traccionador de la economía internacional justamente por este límite solo Alemania tenía algún margen esto es un cambio enorme que va a impactar a nivel planetario y vamos a ver cómo los países van resolviendo esta cuestión obviamente los sistemas tecnológicos europeos están más preparados que los nuestros así que las políticas ahí expansivas pueden de alguna manera dar un mayor resultado que aquí tenemos que ir viendo no no tenemos digamos tenemos que ir viendo cómo avanza esta perspectiva obviamente tenemos un sector industrial y un sector de pymes que viene castigado digamos ya digamos desde largo tiempo es una situación esta nueva esto agrava obviamente pero tenemos una recesión digamos un sistema productivo en declino desde por lo menos el año 2014 que no pudo recuperar en 2016 2017 había recuperado un poquito a mediados a segundo semestre de 2017 y después se volvió se volvió a caer así que estamos en una situación muy inédita ¿no? Sí esto es como las muñecas rusas ¿no? como las mamuskas porque estamos estábamos en una desaceleración global por las cuestiones de China y Estados Unidos que ahora parecen anecdóticas o cosas del pasado ¿no? después estábamos con la propia recesión argentina y si queremos abrir la otra muñeca también estaba con la propia situación de las pymes en general que vienen arrastrando problemas de financiamiento y demás así que por eso se juntó todo ¿no? Pero ustedes ¿dónde observan? ¿sí? ¿perdón? Sí Vicente no te iba a preguntar ¿dónde observan ustedes que habría mayores dificultades para la cuestión del teletrabajo? Bueno fíjate el informe mismo ya lo dice ¿no? Obviamente el teletrabajo en el sector servicios como el de ustedes ¿no? en algunos sectores es mucho más factible y entonces ahí el 55% de las empresas del sector servicios están declarando que están implementando teletrabajo obviamente hay sectores de servicios como los bares ¿no? por supuesto no pueden ser implementados salvo a través de negocios alimenticios a través de delivery pero hay sectores y sectores desde el punto de vista productivo de la producción de bienes tenemos una dificultad porque la industria manufacturera a pesar ahí 24% de las pymes dicen que están implementando alguna medida de home office pero obviamente no en la línea productiva seguramente en el sector de finanzas de la empresa o en el sector comercial o en el sector de la administración pero digo la línea de producción es una línea de producción que funciona con gente in situ de manera que quien está digamos operativamente en una línea de producción de calzado de alimentos de metal mecánico lo que fuere no es que puede hacer home office y eso digamos en otros países tal vez más avanzados se logra a través de industria 4.0 donde todos los sistemas están conectados nosotros estamos muy atrás así que la industria manufacturera tiene límites estructurales para hacer descentralizarse y ahí vamos a tener vamos a tener que monitorear muy 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 detalladamente qué es lo que está qué es lo que está sucediendo en 15 días vamos a tener un nuevo informe así que vamos a monitorear esta situación pero desde ya la industria manufacturera tiene más límites que la industria de los servicios y el sector comercial obviamente algunas partes se pueden digamos trabajar en home office pero no hay límites estructurales yo creo que es un error enfocarlo solo con un problema cultural obviamente tenemos un problema que la gente no está informada cómo se solucionan yo mismo ahora estoy aprendiendo justamente en estos días estoy aprendiendo a manejar un sistema online para dar las clases de mis alumnos en Boloña que están dispersos y entonces tenemos pero digamos no estamos del todo preparados Sí, totalmente antes de terminar la nota en un ratito te voy a preguntar un poco porque justamente mencionás estás en contacto con una zona que está muy complicada en Italia pero te pregunto antes Vicente las ventas ¿no? ¿cuánto cayeron para ustedes? yo tiraba algunos números al principio y vamos a aclarar que este análisis que ustedes hicieron lo hicieron en la semana previa a que se decretara la cuarentena por eso vos mismo mencionás que hay que esperar los números de las próximas semanas Exacto entre el 14 y el 17 de marzo ahí tomamos esa muestra ahora vamos a tomarla en unos días para ver ahora desde el punto de vista de los porcentajes no es cuánto no es cuánto cayeron cayeron las ventas sino que el porcentaje de empresas que están acusando un golpe en las ventas no sabemos si es nos preguntamos y no sabemos todavía si es del 1% el 5% o el 20% sabemos que casi el 60% de las empresas está acusando un golpe en las ventas y el 40% tiene problemas con las compras ahora si ese problema impacta en el 10% 20% o 5% todavía no lo podemos decir sabemos que es un problema lo que sí podemos hablar de difusión no de porcentaje de caída de ventas por ahora Sí ¿y cómo sería eso de difusión? ¿a cuántas afecta? difusión es la frecuencia es decir ¿cuántas empresas del sector del sector tenés que calcular que entre empresas entre 10 y 250 ocupados que es lo que nosotros medimos es decir no medimos las microempresas porque es un fenómeno o los monotributistas porque es un fenómeno muy difícil de capturar en cuanto a seguimiento pero nosotros medimos justamente la clase media empresarial digamos de alguna manera empresas que tienen más de 6 7 ocupados y menos de 250 eso en Argentina son 80.000 empresas aproximadamente y de esas 80.000 empresas unas 50.000 son del sector comercial y si el 6 por 5 30 hay más o menos hay 30.000 empresas que están teniendo problemas con las ventas eso es un poco la estadística para que tengas una idea difusión significa frecuencia en la cantidad de empresas que están acusando problemas en las ventas eso es en el sector comercial no sé si fui claro si fui muy rápido con los números lo puedo repetir en todo caso no no está perfecto y se entendió lo que te quería preguntar es si algunas van a parar a cero porque lo que está sucediendo bien decías vos acá es una cuestión de oferta y una cuestión de demanda la demanda ya venía golpeada se suponía que el gobierno un gobierno más al estilo de lo que fueron los años kirchneristas iba a intentar fogonear el consumo la duda era cómo lo iba a hacer porque la verdad que no había dinero y emitir en principio se descartaba pero se iba a intentar hacer ahora todos los recursos van a ir al tema de cómo ayudar a los que están perjudicados más directamente por la pandemia en cuanto a lo económico digo ¿no? sin sacando todo lo que incluso se va a invertir para lo sanitario hay empresas que directamente van a vender cero no estamos justamente vamos ahí me parece que ahora el principal problema y creo que el gobierno lo está enfocando bien con los recursos que tiene este tema de no que no se corte la cadena de pagos que haya crédito para pagar los sueldos por lo menos durante un mes de manera que el capital de trabajo las empresas logren seguir en funcionamiento y si hay empresas por ejemplo bares que venden cero efectivamente algunos negocios de delivery que alimentaban las empresas que están alrededor de los empleados van a vender cero es decir ahí vamos a tener muchas situaciones sectoriales muy muy diferentes y eso va a haber que mirarlo y por eso el gobierno creo que está debe monitorear esa situación esta medida de dar crédito para que las empresas puedan pagar los sueldos de este mes y desgrabar las contribuciones eximir de contribuciones patronales a los sectores más afectados como los que estamos mencionando me parecen medidas extraordinariamente importantes el problema es la implementación de esas medidas porque como siempre las empresas más preparadas más grandes más tecnificadas con más profesionales van a poder capturar rápidamente esos instrumentos van a poder inmediatamente ponerse en contacto con el banco para acceder a un crédito de estos implementados por el gobierno van a poder digamos hacer rápidamente los trámites de eximisiones de las contribuciones pero el problema va a ser las empresas más marginales más chiquitas menos preparadas que siempre son las que se quedan a pesar de las buenas intenciones de los gobiernos siempre se quedan digamos rezagadas en cuanto a capacidad de capturar esos beneficios ¿no? eso pasa muchísimo y ahí hay que prestar la atención el gobierno va a tener que prestar la atención de ver cuáles son los mejores mecanismos para llegar a todas las empresas el mecanismo fiscal es un mecanismo muy muy potente y muy difundido porque uno baja los impuestos y inmediatamente llega todo el mundo con el momento que tiene que pagar es mucho más rápido como medida que el sistema crediticio lo que pasa que el sistema digamos estamos en una situación en que fiscalmente no podemos ser muy concesivos ¿no? entonces es un tema que hay que mirar con mucha responsabilidad sobre todo para que las más chiquititas puedan no cortar esta cadena de pago porque alimentan miles y miles de personas ¿no? sí ese va a ser el gran desafío que no se corte la cadena de pago y Vicente yo te decía vos me comentabas que estás en contacto con gente de Bologna ¿no? y imagino también con el resto de Italia ¿qué te cuentan ellos respecto de la cuestión sanitaria que todos los días leemos que están muy complicados y quizás si ellos te dan algún panorama de lo que pasa con sus pymes? bueno digamos ellos tienen obviamente todo el mundo sabe el sistema el impacto que está teniendo desde Milano hacia Bologna digamos la región de Mila Romana y bajando un poco por el Adriático hacia la región Lemar que no es la región más industrializada de Italia con más conexiones internacionales con más concentración con más concentración productiva tienen un sistema justamente productivo muy muy fuerte pero bueno está totalmente digamos fueron tomando medidas como todos saben los diarios van informando medidas que fueron digamos avanzando a medida que fueron detectando los mecanismos de contagio hoy ayer el ministro el primer ministro acaba de anunciar un bloqueo total de la actividad es decir que ahora se pone en funcionamiento este sistema de bloqueo total por suerte en paralelo con esta grandísima disponibilidad de recursos de la Unión Europea que lanzaron ayer justamente 850 mil millones de euros para comprar bonos de los gobiernos bonos de los estados y sobre todo obligaciones del sector empresarial y un sistema crediticio que se está definiendo en estos momentos mañana o pasado va a haber noticias de manera que ahí va a haber un sostén al sistema productivo un sistema fuerte pero un sistema que va a estar tremendamente golpeado por esta situación así que ahí también los impactos sectoriales son muy diferenciados pero bueno a partir de este bloqueo total vamos a tener que mirar qué pasa en la próxima semana Sí la ayuda es muy muy importante la verdad bueno Alemania que siempre fue la locomotora de Europa parece que no está en el centro de esta pandemia o sea si bien lo tiene no es la más perjudicada me han comentado que Francia temía mucho que le pasara lo de Italia y por el momento no le está pasando está muy preocupado los principales son Italia y lo sigue España así que tendremos que ver ahí cómo va la curva de ellos ya que está avanzando tremendamente ya en Alemania hay algo así como 20.000 20.000 contagios Francia está avanzando ya está en la parte de la curva exponencial no, no por eso justamente se decidió estas medidas drásticas de la Unión Europea lo que pasa es que Alemania efectivamente siendo el país más fuerte o más desde el punto de vista productivo más importante de Europa tenía una estructura sanitaria muy superior a la de Francia y Italia las estadísticas dicen que Alemania tiene 25.000 camas para terapia intensiva contra 7 de 7.000 de Francia y 5.000 de Italia de manera que y además una red de laboratorios muy muy extendida en todo el territorio de laboratorios independientes vos pensás vos pensás que nosotros acá tenemos solo el Malbaran y ahora estamos tratando de descentralizar en otros 30 en todo el país Alemania ese sistema lo tiene súper consolidado Italia también pero Italia tiene muchas menos camas porque en estos 10 15 años de este pacto de estabilidad ni Italia ni Francia pudieron invertir demasiado en el sector de salud al contrario ahí cortaron muchísimos muchísimos recursos así que no no el tema ese es grave también en Francia en Alemania bueno Estados Unidos hoy hay 20.000 20.000 infectados así que la cosa es bastante dramática Italia tuvo ese arranque no percibido y bueno hay una organización social muy concentrada digamos personas mayores muchos contactos sociales muchos abrazos muchos besos muchos nonos con los nietos si eso leía hoy muchos nonos la cuestión cultural que también arrastramos nosotros que somos mayoritariamente una mezcla entre españoles y italianos y decían eso la relación entre nonos y nietos algo que no contribuyó en este momento no todo lo que en otros países con organizaciones y culturas distintas está organizado a través del mercado es decir Estados Unidos es un sistema de guarderías y en Alemania lo mismo en un sistema de guardería donde la gente que va a trabajar lleva a los niños a las guarderías en Italia eso es el trabajo de los nonos básicamente digamos hay mucha actividad de producción de bienes y servicios que es hogareña la gente cocina mucho la gente hace estos servicios digamos familiares la familia es como un ente de producción de bienes y servicios muy importante y en este momento eso nos jugó a favor claro si 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 justamente las cuestiones culturales Vicente muchísimas gracias muy amable cuando sacarían el nuevo informe lo tienen pensado y estamos pensando en sacar el lunes o martes de la próxima semana la encuesta de manera que fin de la segunda semana vamos a tener de la próxima no de esta semana que inicia de la otra mediados de la otra semana vamos a tener los resultados y ahí vamos a poder ver cómo evolucionó cómo cambió la situación antes de la cuarentena y después de la cuarentena está bien estaremos atentos Vicente muchísimas gracias por esta comunicación un abrazo gracias a ustedes por el llamado y un saludo a todos ustedes que están trabajando fue Vicente Donato director de la fundación observatorio PYME y profesor de la Universidad de Boloña lo escuchaste en Somos PYMES Radio lo revivís en Somos PYMES punto com conocí los nuevos artefactos a led para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 en Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP ahora con alarmas Comahue protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comahue y viví seguro por 580 pesos por mes estás escuchando a Carlos Manzoni en Somos Pymes Radio 11 de la mañana y 54 minutos aquí estamos en Somos Pymes Radio agradecemos a toda la gente que nos está escuchando a través de Ecomedios.com también aquellos que nos siguen a través de YouTube buscan Ecomedios 1220 y aquí estamos nosotros Charlie estaba escuchando la conversación atentamente y también sabes que estaba pensando que nosotros venimos charlando ¿no? esto del home office trabajar desde casa estas nuevas formas de empezar a trabajar y que hay empresas por ejemplo yo estaba mirando que hay una empresa que se llama Comprando en Grupo que es la plataforma asociativa tecnológica más grande de Latinoamérica que ya viene trabajando con 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 trabajos de digitales ¿no? de manera digital y y es una una empresa cordobesa que tiene más de 100 trabajadores y ellos ya hace 8 años que vienen trabajando y también están ahora implementando este distanciamiento social digo hay muchas empresas que ya vienen hace años teniendo este tipo de comportamientos ¿cómo lo es comprando en grupo esta plataforma asociativa que es una de las más importantes de Argentina y de Latinoamérica ¿no? este trabajar desde casa con todas las pymes y con todos los negocios del país Sí muchos se tendrán que ir acostumbrando así como también nos estamos acostumbrando nosotros y les hablamos un poquito en primera persona pero sí hay empresas como la que mencionaste que ya están a la vanguardia ¿no? muchas la habían empezado a hacer las más tecnologizadas por supuesto llevan una ventaja como nos explicaba muy bien Vicente Donato ¿no? Sí pero Ale contame un poco cómo es tu experiencia le contamos a los oyentes a ver cómo es la experiencia de este teletrabajo cómo lo estás sobrellevando y todo distinto nuevo diferente raros nosotros tenemos un trabajo que está relacionado con la comunicación por lo tanto tenemos la necesidad de tener contacto con el otro bueno como todos los trabajos pero nosotros estamos exceptuados de esta cuarentena obligatoria la mayoría de los que trabajamos en los medios de comunicación nuestros empleadores nos han dado una credencial a la mayoría como los otros trabajos también para poder circular en el caso de que suponete tenemos que ir a la radio yo trabajo en otra radio también pero en el caso de nuestro trabajo en Somos Pymes Radio me parece súper comprometido nuestro productor Cristian Dátola que nos ha dado esta posibilidad de poder comunicarnos a través de nuestras casas trabajar desde nuestros lugares porque creo que ese es el mayor compromiso que podemos nosotros asumir como comunicadores y también eso es lo que lo que tenemos que comunicar me parece la conciencia que nosotros trabajamos en los medios y salimos desde nuestras casas porque también queremos transmitir eso eso me parece como profesional te lo digo después como como Argentina como persona común y corriente y asustada por momentos asustada tratando de respetar al máximo posible y a veces me indigno con aquellas personas que no lo toman en serio y salen a pasear y no toman conciencia me parece que es un momento para ser solidarios en serio es una gran oportunidad para poder tener un compromiso con el otro eso me pasa a mí Charlie vos como la vivís si si totalmente y yo rescato de todo lo que hemos escuchado porque también tenemos un bombardeo de información del que somos responsable en parte porque somos comunicadores pero de todo lo que más o menos uno puede hacer una curaduría de lo que va recibiendo que es muchísima la información y los tips que dan y también amigos que están en Europa y dicen no subestimen esto acá la estamos pasando mal uno lo que puede decir es esto lo que vos decías de la responsabilidad primero dejar por una vez en la vida de ser transgresores cumplir a rajatabla y si es de más bueno bienvenido sea después veremos si fue de más la precaución que se tomó eso por un lado la otra cara de eso es no entrar en pánico que en ninguna situación ayuda y en esta por supuesto menos o sea no entrar en pánico y la tercera que escuchaba ayer un profesional de la medicina decir tampoco entrar en esta vorágine de remedios mágicos o sobreexposición a algunas cosas porque él comentaba de otras pandemias que no las hemos vivido nosotros porque fueron todas lejos en el tiempo más allá del SARS que fue bastante puntual en Asia más que nada que muchas veces se toma medida por pánico y demás que son contraproducentes que no hacen bien por ejemplo la exageración en algunas cosas y recordar que el agua y el jabón decía él es lo mejor no enloquecerse tanto por el alcohol en gel y demás si se tiene mejor pero si no se lo tiene bueno y yendo a que nos tenemos que quedar en nuestras casas bueno todos nos estamos acostumbrando un poco es una experiencia colectiva y global podemos decir ¿no? yo estoy aprovechando para bueno el momento que me que me toca trabajar trabajar en los otros momentos hacerme una rutina de entrenamiento para no perder el entrenamiento es muy difícil la parte de lo único dentro de una casa pero la estamos logrando hay muchas apps les decimos a nuestros oyentes si las quieren bajar y demás en cualquier lugar tienen un tutorial para mantenerse en forma y yo estoy viendo acá en la casa de muñecas que les conté al principio que el señor mayor sigue haciendo su gimnasia diaria ahora con unas gomas está haciendo bíceps el resto está cocinando así que bueno les paso un poquito como si fuera un teatro en vivo el resto de lo que estoy haciendo es leyendo y poniéndome al día con esas lecturas que muchas veces no las podíamos hacer ayer pensaba que en un momento que podía llegar a ir a hacer las compras al supermercado justo me entró un mensaje de una amiga que vive en París y me sacó la idea de la cabeza me dijo cero exposición no salgas para nada así que tuve que recurrir al delivery que también todos están bombardeados con esta información pero lean bien cuáles son los protocolos para recibir los paquetes del delivery si vos sabés que mientras contabas esto de las aplicaciones para poder hacer actividad física en casa en estos días creo que la tecnología y las diferentes aplicaciones las redes las famosas redes que muchas veces en otros tiempos no en tiempos de pandemia creo que las redes en tiempos de pandemia son las grandes compañeras porque es un gran aliado de la soledad para aquellas personas que han estado que se quedan en sus casas solas o los abuelos que tienen a sus hijos a sus nietos es un gran aliado para poder estar cerca porque también esa es la gran contradicción tenemos que estar separados pero es importante estar cerca me parece que en este caso la tecnología es una herramienta una aliada que nos permite estar cerca sí totalmente y para cerrar el tema del teletrabajo que fue con lo que empezamos hablando también es para preguntarse si la Argentina está preparada desde el punto de vista de infraestructura había varias notas preguntando eso los expertos dicen que sí pero que de todos modos como estamos diciendo con este coronavirus que es algo inédito si hay un uso explosivo nadie sabe cómo puede llegar a responder pero en principio la red podría soportar un alto porcentaje de teletrabajo que en los últimos días se ha disparado ya todos tenemos seguramente cada cual el sistema que le corresponde de acuerdo a su trabajo instalado en nuestras computadoras portátiles para poder hacer bueno esto que estamos haciendo ahora para poder acompañarlos desde las 11 hasta las 13 nos queda una horita más y seguiremos con ustedes desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos llama a MGN Salud al 4629 3351 y aprovecha tus aportes recordá 4629 3351 con MGN Salud todo es más fácil superintendencia de servicios de salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 117924 La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar ecoya.com.ar Conectate con nosotros contestador 5254-2353 Estás escuchando a Carlos Manzoni en Somos Pymes Radio por Ecomedios AM 1220 12 del mediodía y 4 minutos aquí estamos en el comienzo ya de la última hora de Somos Pymes Radio estamos con Charlie en este domingo diferente cada uno desde sus hogares Charlie todo tuyo Bueno acá estamos en el domingo soleado como les decimos pero para apreciarlo desde el balcón desde la ventana no podemos hacer otra cosa no podemos salir vamos a hablar sí ahora con Pedro Cascales vocero de CAME la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y vamos a seguir tratando estos temas de cómo la está llevando el comercio y otras empresas en épocas de coronavirus buenos días ¿cómo está Pedro? ¿cómo le va? Bueno me parece que todavía no lo tenemos no estamos intentando la comunicación con Pedro pero les decía que vamos a hablar un poco de cómo les está pegando también la cuestión de las ventas y que nos haga un resumen de cada uno de los rubros de cómo están yo les comentaba que hablaba la semana pasada a fines y me decían que antes de la cuarentena ya habían caído entre 50 y 70% las ventas en muchos comercios o sea que ahora algunos comercios quizá tengan que bajar las persianas no digo definitivas pero sí bueno ahora obligatorio por la cuarentena pero también porque no hay de otro lado gente que le demande sus productos los productos básicos sí pero los otros no no sé Ale vos cómo es tu experiencia en la compra de alimentos y productos esenciales para la vida diaria cómo estás haciendo mira nosotros yo estoy vivo vivo acompañada estoy con mi marido estamos en este momento los dos en casa él trabaja para para una empresa hace trabajo administrativo primero te cuento que ya que estamos hablando de las empresas a él le conectaron a través de la computadora para poder hacer el teletrabajo desde el lunes lo van a empezar a implementar eso por un lado es algo nuevo para ellos también después en relación a las compras pude salir el viernes a la tarde previo al anuncio del gobierno de la cuarentena obligatoria hice una compra mínima no te digo que tampoco tampoco me daba el presupuesto porque eso es un punto también como para comprar para un mes como lo han hecho muchos pero por ahora nos venimos manejando bien a la vuelta tengo un mercado pequeño a la vuelta de casa y todavía no hemos salido pero si hoy necesitamos o mañana tratamos de trataremos de ver por completo qué es lo que necesitamos y en una salida realizar la compra necesaria para los siguientes dos o tres días eso lo estaremos viendo de esa manera no salí para hacer compras eso me está pasando en este momento prefiero ir rebuscando rebuscarnos con lo que tenemos acá en casa es un poco una medida preventiva que estamos tomando nosotros también está bien me parece perfecto sí yo hice lo mismo y bueno me manejo con Deliver y veré cómo sigue esto pero ahora sí creo Ale que estamos en contacto con Pedro Cascales vocero de Cami así que los saludamos Pedro ¿está por ahí? sí acá estoy qué tal buenos días ¿cómo están? qué tal Pedro muchas gracias por atendernos bueno bien hablando de del tema de todos el coronavirus y cómo es el impacto en la economía diaria en el caso de ustedes qué es lo que están viendo en los comercios que están adheridos a Cami qué reciben de sus asociados sí lo que estamos viendo es que los comercios que están habilitados digamos que es alimentos farmacias están están operando la cadena de producción de esos sectores igual que el agro sigue operando de tal manera de abastecer a la población de todos los de todos los elementos necesarios así que que la gente no se agolpe porque hay cantidad tanto de alimentos como de todos los elementos que el gobierno autorizó y por supuesto todos los servicios esenciales los servicios públicos y las garrafas así que en ese sentido toda esa cadena sigue trabajando normalmente obviamente que después es así sí perdón no digo que es así el resto ¿no? la de los que no son bienes esenciales el resto bueno obviamente que es una situación de de emergencia y de gran preocupación porque nosotros desde CAME estamos pidiendo una serie de medidas hemos enviado el jueves mismo 24 medidas al ministro de economía al ministro de producción y a los 24 gobernadores con una serie de medidas que entendemos van a ser necesarias implementar en el cortísimo plazo porque a partir de que se levante esta situación no sabemos si va a ser el primero de abril o más adelante para afrontar todo lo que hay que pagar llámese impuestos alquileres salarios porque mientras no podemos operar no tenemos forma de generar recursos y al no tener ingresos difícilmente vamos a poder pagar todo lo que se lo que se va a ir acumulando a lo largo de estos de estos días ¿no? es decir que eso es lo que estamos reclamando o pidiendo que entendemos que el gobierno lo está analizando y en algún momento sacara unas medidas adicionales para contemplar esas situaciones sí, perfecto Pedro, lo habíamos dicho algunas no habíamos sido taxativos no habíamos mencionado las 24 medidas pero sí algunas ahora creo que algunas de las que ustedes presentaron se fueron tomando por ejemplo la del Banco Central que anunció flexibilización en los créditos para los deudores esa era una de las que también ustedes habían pedido y otra de las que ustedes piden es la suspensión de todos los impuestos eso todavía no se ha anunciado va a haber que estar atento en los próximos días claro esa no se anunció la que se anunció es una prórroga de la moratoria y de las embargos de la suspensión de embargos nosotros lo que pedimos directamente es que la moratoria puede incluir impuestos convencidos hasta el 31 de marzo inclusive no hasta el 30 de noviembre porque la situación que se genera ahora va a ser muy difícil de afrontar todos los impuestos y estamos pidiendo algún tipo de compensación ya sea vía ART asegurado el riesgo de trabajo de ANSES para poder cubrir los salarios caídos de los trabajadores de los que no han podido trabajar de los sectores que no han podido trabajar pero bueno me imagino que el gobierno estará analizando todo esto y en algún momento empezar a implementar medidas adicionales bien mencionamos dos pero ¿cuáles son Pedro las que ustedes consideran por ahí más urgentes? las más urgentes ahora son la suspensión de los impuestos porque no hay forma de pagar impuestos cuando no hay ingresos la asistencia a pagar los sueldos y mínimamente la suspensión de básicamente de todo lo que tiene que ver con monotributistas autónomos y demás y la asistencia a los sueldos que va a haber que pagar por lo menos como decíamos por ART y ANSES algún mecanismo de asistencia o de contemplación para los alquileres por los días que no se han podido trabajar y después lo que es las deudas bancarias a pesar de que están suspendidas los pagos de cuotas de deudas bancarias también tendrían que suspenderse los intereses porque los intereses se siguen devengando y no hay forma de generar dinero para pagar esos intereses entonces diría que esas serían tal vez las más urgentes lo mismo lo que es el Estado todo lo que son proveedores del Estado generar un mecanismo de pronto pago para para generar liquidez por lo menos en ese sector de la economía digamos que hay una cantidad importante pero esas serían las más significativas si tuvieron alguna respuesta porque ustedes le hicieron llegar esto el viernes o el jueves creo no sé si tuvieron contacto o fue vía digital le mandaron un mail cómo hicieron llegar estas propuestas a las responsables del gobierno nosotros hicimos llegar correcto esto fue el viernes a la mañana perdón el jueves en realidad fue el jueves salió en los medios el viernes pero fue el previo al decreto de la cuarentena obligatoria y se lo hicimos llegar vía mail a los dos ministros y a todos los gobernadores porque también estamos pidiendo medidas similares en los gobiernos provinciales algunos gobiernos provinciales ya han adoptado una serie de medidas otros todavía no y bueno entendemos que en los próximos días empezarán a dar tratamiento porque el tema que quiero recalcar también los créditos son importantes pero hay una realidad solamente un 30% de las empresas pymes pueden llegar a tener carpeta en los bancos y un porcentual muy pequeño de esas empresas puede llegar a calificar hoy para obtener un crédito porque ya los balances están muy deteriorados muchas empresas tienen las líneas de crédito a tope entonces de esos 350.000 millones de pesos de créditos que se anunciaron probablemente muy poco efectivamente llegue y además otro tema los bancos no están operando por lo menos en manera presencial con lo cual presentar una solicitud de crédito de una carpeta físicamente es imposible y en tiempo puede llegar a demorar unos 30 días hasta que la prueben un crédito con lo cual las medidas que se requieren ahora son urgentes e inmediatas sí hay que olvidarse de los tiempos que se manejaban previamente a esto esto es excepcional y el gobierno yo creo que lo está analizando así como está analizando el tema del sector informal debe tener que también analizar el tema de estas pymes que que vos decís Pedro que no tienen la espalda que tienen otras ¿no? otras empresas más grandes o incluso alguna pyme que quizá sí pueda acceder a ese crédito por eso digo hay normativas que están bien pensadas pero que en la práctica para que lleguen a todos deben contemplar excepciones exactamente nosotros estamos seguros que el gobierno lo está analizando lo que pasa es que la velocidad de los acontecimientos es tan rápida que bueno a veces las medidas salen y los acontecimientos superan a la medida de alguna manera no sé si queda claro el concepto pero entendemos que el gobierno sí lo está analizando y lo va a analizar porque a ver la pyme ustedes lo saben perfectamente es el eslabón más importante de la economía del país el 50% de la economía el 70% del empleo pero también es el más débil esto es como una planta si la planta se seca después es imposible tomar los frutos y por eso nosotros decimos que si todos nos cuidamos la pandemia se supera después de esto la venta que no se hizo la producción que no se hizo se hará aquel que no cambió los zapatos o no reparó el auto lo hará obviamente que habrá cosas que no se van hay pérdidas que no se recuperan el que no se cortó el pelo no se lo va a cortar dos veces el que no tomó un café en el lugar de la esquina no va a tomar dos cafés juntos pero gran parte se va a recuperar entonces hay que estar sereno y saber que tanto el Estado como los acreedores lo que no cobran ahora más adelante lo cobrarán claro sí es posponer en realidad en muchos casos es posponer o en otros es dejar de ganar y en otros lamentablemente es perder y habría que entonces ver en eso en los que pierden para que puedan seguir funcionando en el día a día porque esta es la economía muy simple si no te ingresa dinero no puede funcionar así que después cuando el agua baje o cuando baje la espuma Dios quiera que sea lo antes posible también va a haber que observar cuáles son los rubros que como vos decís van a recuperar esa demanda quizás si se perdió 10 a lo mejor no vayan 20 a comprar pero si se recupere y cuáles son los que no y ahí estar atento también para dar atención a esos que no reciban un rebote de la demanda exactamente tal cual como lo has descrito es así en economía es matemático y bueno uno más uno es dos si no hay ingresos no hay egresos digamos entonces pero esos esos ingresos se posponen en el tiempo no es que no van a existir existirán en menor medida y como bien dijiste habrá que asistir a aquellos que han quedado rezagados en el camino para que no quiebren no cierren y no generen más desempleo porque lo importante es mantener la actividad la llama prendida para que después se recomponga ¿Eso lo están viendo por ahora Pedro? ¿Qué ven en los asociados? Digo mucho caos en cuanto a posibilidad de cierre o no muchos diciendo esperamos hasta que aclare por ahora estamos en una situación digamos de la calma previa a la tormenta venimos todavía de hace 72 horas de actividad con lo cual todavía no se siente lo que se va a venir lo que se va a venir a nuestro entender va a suceder a partir del 1 de abril o del momento que se levante la cuarentena obligatoria donde empiecen a caer los cheques donde empiecen a caer los impuestos que hay que pagar los sueldos que hay que pagar etcétera etcétera ahí va a venir realmente la ola del tsunami y ahí habrá que ver el gobierno qué baterías de medida contempla para evitar que esa ola genere un estropicio tremendo entonces eso es lo que nosotros estamos alertando para prevenir ese momento cuando hacen un análisis ustedes Pedro por ejemplo con estas medidas que le pidieron supongo que se juntan todos los directivos y analizan ¿tienen en cuenta qué está sucediendo en otros países? o sea ¿hablan con sus pares de otros países o es algo más interno y que lo toman viendo exactamente lo que sucede acá y sobre esa base piden estas medidas? no, no es importante ¿pidieron por ahí consejo o experiencia algún otro país? sí hemos hablado con nuestros colegas de Italia hemos visto también lo que han hecho en Francia en Inglaterra en todos los países están haciendo las medidas que le estamos proponiendo al gobierno acá han hecho una postergación de impuestos en esos países en algunos casos por ejemplo en Italia hasta el 30 de septiembre han postergado el pago de impuestos en Italia han dado un subsidio directamente entre 500 y 600 euros por trabajador autónomo o de la economía informal para que por lo menos tenga con qué alimentarse han suspendido los pagos de servicio han dado créditos a tasa cero lo que pasa es que en esos países hay una bancarización prácticamente total y es muy fácil otorgarles y acreditarles en cuenta el dinero a las pymes para que puedan hacer frente a sus compromisos en Italia recién ahora han parado en el norte este viernes han parado las fábricas porque hasta ahora las fábricas seguían trabajando o no seguían trabajando la parte de personal administrativo que hacía teletrabajo pero las fábricas sí recién el viernes lo han parado así que el efecto de ellos en ese sentido va a ser parecido al nuestro pero en todos esos tres países que te mencioné han tomado medidas muy similares a las que nosotros estamos proponiendo acá obviamente la pregunta es bueno ellos tienen un resto económico importante acá no lo tenemos bueno en este momento tal vez el déficit fiscal o el equilibrio fiscal será un tema para discutir más adelante ahora probablemente hay que salvar los puestos de trabajo y que la gente tenga el dinero para poder seguir manejando el día a día sí yo creo que ahora el tema del objetivo fiscal quedó en un segundo plano primero es la salud y después la parte económica habrá que ver cómo se resuelve la económica pero que queda en segundo plano no hay dudas así que habrá que ver eso en cuestión de tiempos ustedes que analizan yo sé que esto no es nadie tiene la bola de cristal y demás pero hablaste reciente que hasta septiembre se posponen en algunos países los impuestos acá ¿qué prevés? ¿qué están analizando ustedes desde CAME? ¿cuándo podría llegar a pasar el impacto o la tormenta? la verdad es muy hay diversas opiniones en esto en esto no hay un criterio unificado hay algunos que dicen que la pirámide de toda esta pandemia ya se ve y otros dicen que esto es como un iceberg que solo que lo que se ve es un séptimo que hay siete partes seis partes abajo y solamente un séptimo se ve del problema digamos de la pandemia no se sabe si ya se llegó al tope en Europa o no si fuera que se llegó al tope en Europa y de ahora para adelante viene una baja de la actividad y si la curva en Argentina sea similar a la de allá que tampoco lo sabemos es un caso si no fuera así es otro escenario nosotros prevemos que que lo lo complicado va a venir de acá los próximos quince días o digamos fin de mes principio de mes que viene y ahí probablemente mínimo treinta o sesenta días hacia adelante pero no menos de de entre treinta y sesenta días va a ser el impacto económico fuerte probablemente puede ser más pero lo fuerte puede pegar en los próximos treinta o sesenta días bien y hay que ver también lo que sucede en Corea del Sur Singapur mencionaba yo al comienzo pasa que son culturas muy distintas son economías muy distintas pero bueno así como ustedes vieron lo que hacen los europeos quizá también se puede ver como las economías que ahora están ya pareciera saliendo de lo peor que es lo que están haciendo con sus empresas claro esos países han tenido digamos medidas muy rápidas y muy drásticas para contraer la pandemia que entiendo que es lo que se está haciendo en Argentina ahora pero también nosotros dentro de algo que debería ser una debilidad en este caso puede ser una fortaleza en nuestra integración comercial del mundo es bastante escasa por ahí un 20% de nuestro PBI tiene que ver con importación y exportación con lo cual en mayor parte depende del mercado interno los países que están más vinculados con comercio exterior como puede ser México bueno mismo Corea y demás la economía se les puede ralentizar mucho más porque el mundo se ralentiza en el caso nuestro que dependemos más del mercado interno tal vez si logramos contraer la pandemia la recuperación puede ser eventualmente mejor más rápida sí bueno Chile acá tenemos cerquita cruzando la cordillera ellos están expuestos totalmente al mercado externo ellos están mucho más vinculados exacto sí sí buen punto Pedro por último por último porque saliendo del coronavirus para analizar un poco cómo venía ya la economía cómo estaba la cuestión de las ventas en CAME o lo que monitoreaba CAME antes de este impacto porque en general lo que se veía es que seguíamos en recesión que el gobierno iba a inyectar consumo pero no se sabía exactamente cómo lo iba a llegar a hacer por ahora estaba todo parado hasta que se renegociara la deuda cuando apareció el coronavirus es como que obviamente tapó todo eso o lo dejó en segundo plano la realidad es esta nosotros venimos desde el 2012 con caídas en la actividad comercial PYME y en la industria también con alguna excepción de algunos meses algún año puntual mínimo pero grandemente la caída fuerte fue en los últimos dos años y en enero y febrero las mediciones nuestras dieron que las caídas se ven desaceleradas muchísimo digamos que prácticamente veníamos de caídas del 10% pasamos a caídas del 1 o 2% mensual eso genera una desaceleración importante pero obviamente que no es suficiente y bueno ahora en marzo parecía que las ventas empezaban a recuperar los primeros días pero obviamente con esto se va a caer todo claro sí este cisne negro trastocó todo pero es interesante lo que decís que venía recuperando aún antes de cualquier medida que se podría haber tomado pasa que venían muy golpeadas yo creo que después de la devaluación de 2018 fue cuando empezaron a golpear muy fuerte el consumo tal cual ahí fue un golpe de un masazo pero la economía venía desacelerando fuerte las caídas y obviamente que estamos comparando con meses muy bajos porque estamos comparando con meses del 2019 que eran bajísimos pero bueno no dejaba de ser un síntoma incluso las expectativas nosotros en CAME medimos la expectativa de los comercios y el 85% hasta antes de la pandemia tenía expectativas positivas de recuperación de la economía con lo cual vos sabés que la economía gran parte son expectativas así que bueno obviamente que ahora eso va a cambiar pero bueno es una lástima que nos pegó en un momento que podíamos empezar lentamente a recuperar era un buen síntoma realmente bueno Pedro muchísimas gracias por esta comunicación te mandamos un abrazo gracias igualmente saludos fue Pedro Cascales vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 en Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema eh bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros youtube.com.ar ecohd.com.ar 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 todo lo que necesitas saber para hacer crecer tu negocio somos Pymes Radio dos del mediodía y veintiocho minutos aquí estamos hasta la una de la tarde acompañándote en Somos Pymes Radio un domingo especial diferente queremos saludar a todos los que nos están escuchando en AM1220 y aquellos que van en vivo también en ecohd.com.ar que nos están escuchando como todos los domingos Charlie muy bien y vamos a seguir hablando de teletrabajo y transformación digital como veníamos hablando en esta época de cuarentena y para eso tenemos a Ismael Briasco eres director de Big Smart Labs una consultora especializada en transformación digital es un experto además de coach ontológico y facilitador organizacional así que ya vamos a hablar con él que va a decir mejor que nosotros cómo está preparada la Argentina y las empresas para esto que se llama home office teletrabajo o trabajo digital ¿qué tal Ismael? ¿cómo estás? buenos días hola buenos días ¿cómo están? bien bien acá estamos transitando la cuarentena y preguntándonos un poco si la Argentina está preparada ¿no? para este para esta explosión de home office algo que se hablaba mucho pero que no estaba tan instalado salvo en algunas empresas muy tecnológicas o muy de avanzada ¿no? sí sí exactamente creo que es un tema justamente que tiene que ver por un lado con el tipo de el tipo de industria el tipo de negocios por supuesto todas las empresas tecnológicas ya esto era algo común y corriente en muchas compañías grandes multinacionales era algo que se estaba empezando a implementar bastante por ahí uno o dos días a la semana o sea y aparte tienen los recursos como para poder hacer ese cambio y creo que las más afectadas definitivamente son las pymes ¿no? pymes chicas medianas grandes que la mayoría venían postergando esto de la transformación digital ¿no? lo venían dejando para mañana el tema es que el mañana se vio forzado por situaciones de fuerza mayor y bueno ahorita han tenido que salir corriendo y esto ha generado muchos problemas porque hay muchas pymes por ejemplo que no tenían ni siquiera notebooks ¿sí? tenían computadoras de escritorio entonces han tenido que sacar esas computadoras llevarse a la casa de los empleados o que los empleados pongan sus computadoras personales en algunos casos ni siquiera las conexiones a internet que tienen en las casas por ahí alcanzan para el tipo de trabajo que realizan nada realmente han tenido que salir a correr a solucionar el problema a último momento y te diría que son la mayoría de las compañías en Argentina la mayoría ¿no? y otra gran pregunta Ismael que nos estamos haciendo todos ¿aguanta internet? la pregunta de millón mirá están hablando ya del tema en varios países en Europa por ejemplo están tanto YouTube como Netflix están restringiendo un poco el tema de la velocidad y no entregar velocidades perdón los contenidos con alta calidad para no consumir tanto ancho de banda entonces están empezando a entregar contenidos de un poquito menor calidad o incluso detectando por ejemplo no es lo mismo si estoy mirando el contenido desde un celular desde una computadora o desde un LED de una televisión grande entonces si bien ya la tecnología hacía de alguna manera eso hoy se puede llegar a reducir un poco logrando bajar ese consumo por ahora las redes están aguantando yo creo que bueno los fines de semana es donde menos por ahí menos tráfico vamos a ver porque la gente que trabaja que está utilizando las herramientas de videoconferencia no las van a estar utilizando yo creo que se va a producir lo que sucede al revés normalmente durante la semana por ahí el tráfico bajaba ahora en realidad va a subir va a ser mucho más alto durante los periodos donde la gente está trabajando porque ahora el teletrabajo y eso va a hacer que se consuma más ahora si aguanta o no la realidad es que la mayoría de las empresas grandes están haciendo cuando hablo de empresas grandes me refiero a empresas de telecomunicaciones están haciendo ajustes están siempre siempre están están más holgados de lo que pueden y se puede llegar a redistribuir incluso las redes como están hoy pensadas para que las conexiones de hogar sean mucho más eficientes de lo que eran antes muchas compañías en diferentes países están por ejemplo liberando el límite que les ponen mensual de cantidad de giras de consumen en las casas acá no es tan cómodo de hecho no se hace en Argentina las compañías no lo hacen pero por ejemplo en Estados Unidos prácticamente todas las compañías que te dan internet tenés un límite de cantidad de gigas que podés consumir al mes y después eso te baja la velocidad pero muchísimo están liberándolo porque bueno van a entender que es lógico que ahora la gente consume a más pero eso puede tener otras consecuencias ¿no? la realidad es que todo esto es todo muy nuevo y vamos a ver sobre la marcha que va pasando no tratar de decir que va a suceder es hacer futurología y hoy creo que lo más dañino que podemos hacer en cualquier orden de lo que estamos viviendo es hacer futurología y Ismael vos por tu experiencia hablaste de la infraestructura ¿no? o estamos hablando de la infraestructura ¿qué pasa más desde la eficiencia? desde ¿cómo estamos preparados? podemos decir técnicamente pero desde la persona no técnico desde la infraestructura ¿podemos ser igual de eficientes? por lo que vos chequeabas desde tu trabajo diario con esto que era transformación digital ¿o se va a resentir en parte la producción? sea el área que sea sí, clarísimo mira si se hace las cosas bien y con el entrenamiento adecuado por supuesto todo esto mejora la eficiencia ¿sí? de hecho está demostradísimo que todo lo que es la transformación digital implementar herramientas digitales etcétera mejora mucho la eficiencia de las compañías el problema de esto es que para ello se requiere un cambio cultural que muchas empresas lo venían haciendo o algunas ya lo hicieron pero la mayoría no lo atacaron por ahí de hecho la mayoría que empezaron a hacer cosas digitales empezaron por la tecnología y cuando yo hablo de transformación digital siempre digo lo mismo lo más importante de transformación digital no es la tecnología es la cultura ¿sí? es el mindset es la manera de pensar eso es lo que realmente transforma a las empresas y la mayoría de las empresas no lo encaran por ese lugar lo encaran por implementar una tecnología nueva etcétera no preparan a su gente y después tienen los problemas que tienen ¿no? terminan teniendo un montón de herramientas que nadie utiliza y todo termina en Excel o cosas por el estilo y yo creo que eso es lo que más está haciendo resentir hoy a las empresas que no educaron a su gente para este tipo de cambios de eso me está pasando me están contratando empresas para darles capacitaciones obviamente virtuales sobre cómo utilizar esas herramientas de una manera eficiente para poder trabajar en estas cuarentenas o en cuarentenas o lo que venga porque no tenemos ni idea tampoco del tiempo ¿no? que va a durar esto con lo cual sí se necesita un cambio de mindset necesitan entender todo el potencial que les pueden dar las herramientas la automatización entender que la automatización por ejemplo no te va a sacar el trabajo en todo caso lo va a hacer mucho más eficiente para que puedas poner tu cabeza ¿sí? a hacer las cosas que son mucho más valiosas para tu negocio ¿sí? y no tener una persona todo el tiempo por ejemplo cargando datos que eso lo puede hacer tranquilamente una automatización un inteligencia artificial lo que sea y vos podés poner esa persona a que sea mucho más útil tomando decisiones que son más importantes para el negocio y eso es lo clave de toda esta transformación ¿no? y en el mundo ¿qué se pudo palpar? hoy en día la brecha o el delay no es tanto como antes que se decía acá llega lo que en el mundo ya llegó hace 10 años pero sigue habiendo un pequeño delay entre Europa Estados Unidos y nosotros lo que es como se fue desarrollando el home office ¿qué experiencia tienen? porque en alguna serie obviamente fíjate la fuente que te cito ¿no? pero sirve para hacerte la pregunta es como que decían que ya estaban en otra vuelta y que lo habían desechado un poco el home office ¿es tan así o no? bueno de nuevo yo creo que es un tema 100% de la industria 100% también de esto que te decía recién no se hace una buena transformación cultural y eso termina impactando yo no soy de los que dicen que tiene que ser 100% home office para mí se necesita el contacto cara a cara bueno ahora estamos limitados por fuerza mayor ¿no? pero el contacto cara a cara se necesita los seres humanos somos seres sociales por naturaleza y necesitamos el contacto necesitamos el poder mirarnos a los ojos y eso es muy importante pero no es necesario no es necesario para todos los días ¿sí? por ahí para reuniones claves de hecho muchas compañías que ya vienen haciendo home office hace 10-15 años ¿sí? en el mundo además hay empresas muy grandes como por ejemplo WordPress que es la creadora de una de las plataformas que más se utiliza para crear sitios web en el mundo con más de 100 millones bueno en su momento ahora debe estar mucho más todavía más del 60% de los sitios de internet corren sobre WordPress tienen o sea en su momento cuando yo los conocí de hecho tuve la suerte de conocer a la fundadora acá en Argentina eran 37 empleados repartidos por el mundo haciendo home office en el año 2008 ¿sí? intentaron revertirlo armaron oficinas duró un año dos años aproximadamente y la volvió a cerrar y volvió a hacer home office y ahora siendo mucho más templado no sé si son 200 o algo por el estilo y siguen haciendo home office pero pero ahí está lo importante se reúnen no sé cada qué periodo pero si es varios meses cada tantos meses hacen reuniones de lo que llaman retreat ¿sí? una reunión donde se van todos viajan todos a un lugar en el mundo a juntarse por supuesto son compañías que tienen los fondos para poder hacerlo aunque tomarse entre comillas porque también lo que se ahorran ¿no? en infraestructura etcétera te puedo asegurar que haces la cuenta y te da para hacer un viaje a toda la empresa una vez al año seguro yo creo que si estaba pensando lo mismo cuando vos empezaste claro exacto sin lugar a dudas lo que pasa es que a veces uno no no piensa de esa manera ¿no? la manera para me ahorré esta plata me la gasto en otra cosa o me la llevo yo como empresario ¿viste? en vez de entender que no es esa la cuestión es hacer más efectiva tu compañía hacerla mucho más eficiente dale calidad de vida a tu gente porque al no tener que viajar todos los días una hora dos horas tres horas depende de donde iba cada uno eso es calidad de vida con lo cual vas a tener a ese colaborador mucho más contento está demostrado incluso que el teletrabajo te hace más eficiente y más y te da más foco si es más trabajás más pero no porque trabajás más porque te obligan sino porque realmente estás mucho más enfocado en lo que estás haciendo entonces tiene un montón de ventajas y también la ventaja de tener a la gente mucho más feliz haciendo lo que hace que hoy está demostradísimo ¿no? que una persona feliz trabaja mejor tiene mejores resultados suena a una obviedad pero la realidad es que jamás se pensó de esa manera por eso hoy tenemos gerencia de felicidad en vez de recursos humanos ¿no? totalmente ¿y qué puede pasar cuando cuando se supere esta situación de coronavirus? o sea estrictamente en lo que es teletrabajo ¿vos qué crees? ¿que va a quedar impregnado ya en la cultura de las empresas y va a aumentar el porcentaje de los que hagan barra hagamos teletrabajo o se volverá más rápidamente a lo que se hacía antes que como vos decís todavía algunas serán reticentes? Bueno las resistencias siempre van a existir eso es inevitable no hay forma de evitarlo lo que sí te puedo decir es que te doy un ejemplo fácil el CEO de Twitter a los pocos días de de arrancar todo este caos puso un tweet contando que había mandado a todos sus empleados a nivel global a trabajar de manera remota y bueno para ellos no era nada difícil pero fíjate vos un tipo que está muy cercano a la tecnología una compañía hiper tecnológica lo que puso fue que en pocos días descubrieron capacidades que no sabían que tenían o sea estamos hablando de una compañía tecnológica que se vio sorprendida por el teletrabajo masivo vos imaginate el impacto que le va a generar a empresas que ni por casualidad están cerca de eso y ya lo están empezando a ver yo por ejemplo estuve el otro día haciendo un call con todo un grupo de 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 empresas del agro que se nuclean en diferentes grupos por todo el país y hablan sobre sobre se juntan físicamente por supuesto y ahora tienen que hacerlo virtual y ya empezaron a ver las ventajas de hacerlo virtual y estamos hablando de personas de generaciones la mayoría son de generaciones baby boomers de arriba de 50 reticentes que ponían mil excusas para no hacerlo antes de esto sino que la conexión que al campo no llega la señal bla 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 y sin embargo estaban todos conectados y todos sin ningún problema y se entendieron y fue súper eficiente la reunión entonces a veces somos hijos del rigor necesitamos que sucedan estas cosas para darnos cuenta que éramos capaces de hacerlo y de manera muy rápida había proyectos de hacer ese tipo de cosas que estaban planificados para un año y lo hicieron en menos de dos días entonces el problema ¿dónde está? yo creo que el problema está en el mindset definitivamente y que es eso no hay otra es el miedo que me pone un cambio cultural un cambio cultural que quizás con estos casos excepcionales como la pandemia se acelera como bien vos decís yo creo que por ahí lo ideal puede llegar a estar en un mix así como pasó con el comercio electrónico y las tiendas físicas que decían van a desaparecer las tiendas físicas y hoy en día cuando hablas con los especialistas te dicen no hay un mix el offline y el online quizás en este caso suceda algo parecido sí, totalmente y son por ejemplo en el caso del e-commerce es súper necesario ese mix no es que está no es que es algo que por resistencia no, es necesario está demostrado que el mix del offline y el online en el e-commerce funciona muy bien no es que uno mata al otro y yo creo que acá va a pasar algo muy similar van a empezar a darse cuenta de las ventajas y de lo productivo que fueron en estos meses trabajando de manera remota y va a generar resistencia en muchas compañías volver a hacerlo de manera tradicional creo que se va a dar vuelta en algunos casos en otros quizás no pero yo creo que en muchos casos va a pasar al revés o sea va a haber resistencia de decir che, pará le volvamos bárbaro de esta manera ¿para qué vamos a volver a la oficina? ¿por qué no lo hacemos al revés? cuatro días home office un día en la oficina sí, yo creo que eso está bien y además también teniendo en cuenta la gente que por ahí viaja una hora de ida una hora de vuelta a esa gente obviamente va a ser la que más va a tener que hacer el home office o teletrabajo ¿no? pero bueno veremos qué queda cuando baje toda esta espuma y que pueda ser que sea lo antes posible Ismael muchísimas gracias por esta comunicación muy rico siempre hablar con vos un placer muchas gracias a ustedes abrazo fue Ismael Briasco él es director de Big Smart Labs una consultora especializada en transformación digital lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com conocí los nuevos artefactos a led para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 en Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP ahora con alarmas Comahue protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comahue y viví seguro por 580 pesos por mes somos como vos somos pymes 12 del mediodía 45 minutos yo sé que Charlie vos estás preparadísimo para contar tu historia de Seré que tengo muchas ganas de que la relates pero mientras estabas conversando con Ismael Bríasco recién sabes que quería comentarte que el director de ENACOM emitió un comunicado donde da algunas recomendaciones como una especie de comunicación responsable lo decía del presidente Claudio Ambrosini que él dice bueno en estos momentos donde está colapsando y hay una explosión en el consumo casero de internet dice hay un aumento de la banda ancha sobre todo hace un asterisco principalmente en las plataformas de streaming entonces a esta agencia reguladora le está preocupando y dan 7 puntos importantes para que todos los que estamos en nuestras casas tengamos en cuenta hay que ver después si es que lo podemos hacer porque al estar aislados todos queremos estar comunicados de alguna manera con nuestros vínculos más cercanos pero las recomendaciones mira rápido te lo digo dice que utilicemos las líneas fijas de llamadas que en vez de utilizar whatsapp utilicemos mensajes de texto los comunes evitar las comunicaciones vía streaming o videollamadas dice que hay que evitar el envío de material que no es necesario ser precisos en los mensajes acotar ese famoso ida y vuelta al que estamos acostumbrados todos los días es un cambio rotundo y además tratar de no viralizar cadenas o informaciones no verificadas para evitar el uso excesivo de internet en nuestros hogares y además se le pidió a Netflix reducir la calidad de la transmisión en toda la República Argentina esto fue desde el ENACOM perfecto bueno vamos ahí también a ponernos las pilas y a cumplir esas recomendaciones en la medida de lo posible porque va a venir bien para que no se sature la red y después tengamos mayores inconvenientes si hay un corte o algún otro percance pero si a ustedes les parece como anunció Ale yo los voy a introducir en la historia de hoy y justamente como estamos de cuarentena y la tele es algo que se nos convierte en indispensable prácticamente vamos a hablar del inventor de la televisión al que le hicieron Zappi para eso vamos a viajar a Piver Utah en el oeste de los Estados Unidos allí en una pequeña cabaña alejada de toda civilización moderna el 19 de agosto de 1906 nació nuestro personaje de hoy un tal Filos Taylor Fanswell sus padres eran humildes granjeros que se dedicaban al cultivo de papas cuando tenía 10 años su familia se mudó a la localidad de Rigby en Idaho y fue allí donde Filos tuvo por primera vez contacto con la electricidad porque hasta ese momento su hogar no tenía luz eléctrica desde ahí empezó a interesarse por la electrónica gracias a revistas científicas que encontró en la casa era despierto y autodidacta así que pronto puso en práctica los conocimientos que adquiría con su foraz lectura y empezó a arreglar cosas de la casa les arregló un motor a los padres de una lavadora empezó a hacer sus primeros palotes siendo solo un adolescente montó un pequeño negocio de reparación de radios y como seguía leyendo todo lo que podía pronto se enteró de que algunos científicos habían investigado la posibilidad de inventar un híbrido entre el cine y la radio analizó las conclusiones de estos científicos y ¿saben qué? se dio cuenta de que no iban por el buen camino de que eso no podía funcionar y de que sería él con solo 14 años el que inventaría ese aparato a los 14 años recorriendo en una cosechadora los campos de cultivo de su padre tuvo la idea que cambiaría el mundo por lo menos el mundo del entretenimiento en el siglo XX al observar los surcos que hacía la cosechadora en el suelo tuvo la idea de que un haz de electrones desviado magnéticamente para que operase línea por línea como hacía la cosechadora con cada surco podía soportar una imagen amigos dicho de otro modo era como trabajaban los ojos al leer un libro ahora solo tenía que afrontar un último gran problema que era encontrar dinero en medio fue admitido en la universidad con solo 15 años pero la muerte de su padre lo obligó a abandonar los estudios para poder mantener a su familia cuando volvió de eso cuando pasó este chubasco un cuñado de él Cliff Garner le presentó a un posible inversor él ya se había casado para ese momento con Pemgarden que sería su esposa y tendrían un hijo juntos en un principio Everson el posible inversor fue reticente porque le dijo escuchame pero si a vos se te va a ocurrir esta idea ¿por qué no se le ocurrió a las grandes? bueno Farnsworth se sometió a todo tipo de pruebas demostró que tenía el convencimiento y los conocimientos necesarios y fue aceptado por Everson luego de superar un sinnúmero de contratiempos el 7 de septiembre de 1927 ante los asombrados ojos de su esposa Pem y del propio Everson Farnsworth demostró que su prototipo de televisión electrónica funcionaba el sistema transmitió su primera señal no se esperen que sea una serie de 20 capítulos era una simple línea recta en movimiento nada más pero esa fue la primera transmisión televisiva todavía obviamente en privado un año después hizo público su invento pero nada le sería fácil el todopoderoso presidente de la RCA un tal Sarno que manejaba todas las licencias de radio se enteró gastó una fortuna para desarrollar un aparato similar contrató a un ruso que estaba muy cerca ya de inventarlo y lo patentó Fassbord tuvo que pelear en tribunales para ser reconocido como el primero en crear la televisión y cuando parecía que todo estaba perdido porque este chiquillo flaco y sin un peso tenía que competir contra los mayores estudios jurídicos de los Estados Unidos la justicia falló a su favor ¿saben por qué? porque apareció un viejo profesor suyo con un papel que Fassbord le había dibujado con su invento era exactamente igual a lo que ahora se llamaba televisión ahora sí aquel chico pobre que se había criado en una cabaña sin luz eléctrica era reconocido como el inventor del aparato que revolucionaría al mundo y tenía en su poder la gallina de los huevos de oro estaba en su mejor momento tocando el cielo con los rayos catódicos pero siempre hay un pincelazo que te distorsiona la imagen por más inventor que seas Sarnoff tenía la sangre en el ojo y no se iba a dar por vencido mediante artilugios legales y contactos con políticos de todo tipo hizo lo imposible para demorar en el mercado la salida del invento de Fassbord él lo que quería era ganar tiempo que se vencieran las patentes de Filo y poder así salir él con toda su fuerza a vender el televisor en ese momento la salud mental de Filo quedó dañada totalmente por una pelea desigual no tenía ni los fondos ni la capacidad para enfrentarse a semejante monstruo y además ya venía teniendo secuelas psicológicas por el gran estrés que le había provocado luchar durante años para que le fuera reconocido a él un simple hijo de granjeros el invento que revolucionaría el entretenimiento en los años venideros lamentablemente trató de paliar esa situación con alcohol se enfrascó cada vez más en el alcohol tuvo entredichos con su mujer con Pem aún así con todo esto en contra cuando estaba a punto de sacar al mercado su invento ¿saben qué pasó? Japón atacó Pearl Harbor y los Estados Unidos entraron en la Segunda Guerra Mundial este hecho como ya se pueden imaginar hizo que la televisión pasara a ser la última preocupación de los estadounidenses cuando terminó el conflicto en 1945 las patentes de Philofasmo ya no eran válidas esto quería decir que cualquiera podía usar su tecnología justo cuando llegaba la edad de oro de la televisión en tres años el número de televisores en los hogares americanos pasó de 40.000 a más de 9 millones pero Philo sólo pudo ver tristemente cómo otros se hacían ricos con su invento nunca más investigó sobre televisión vivió unos años más hasta 1969 llegó a ver cómo transmitían la llegada del hombre a la luna pero jamás quiso saber más nada con el invento que finalmente terminó atravesando como una desgracia su vida terminó como un perfecto desconocido desilusionado deprimido y alcohólico esta es la historia del genial inventor de un aparato que se usó hasta 1998 el televisor electrónico cuando fue reemplazado por todos los aparatos que nosotros ya hoy en día más modernos tenemos en nuestras casas pero ese señor no cobró un dólar por tener esa genial idea así es por favor háblame de de historias injustas pobre señor totalmente injusta la historia cuando uno tiene que ponerle un adjetivo a las historias estas de infortunios fue totalmente injusta porque peleó abrazo partido peleó toda su vida contra estos grandes monstruos y finalmente fue un poco también la mala suerte la historia las circunstancias históricas las que lo lo terminaron por dar el golpe final porque claro Japón ataca Pearl Harbor se desata o sea Estados Unidos ingresa a la segunda guerra mundial y el televisor que podría haber explotado en esos años explota mucho después cuando él ya no tiene nada que hacer yo te digo que ahora estamos sobre la hora pero ya el domingo próximo a mí me gustaría que cuando traigas la historia que después también nos cuentes si es que existe si es que hay y está la posibilidad con los tiempos de que nos des la versión de Seré totalmente totalmente Ale sí 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 ya les vamos prometiendo a nuestros amigos oyentes que vamos a tener el link porque siempre en Seré hay algún personaje de estos en este caso hubo un obsesionado por la tecnología pero lo dejamos ahí si a ustedes les parece con bueno sobrellevando de la mejor manera posible esta cuarentena aprendiendo un poco también con el paso de los días y tratando de enriquecernos un poco más y aprovechar si bien es un mal trago lo que está sucediendo en el mundo para reflexionar bueno fortalecer más algunos lazos y también hacer aquellas cosas que quizá teníamos pendientes y no las podíamos hacer en la vorágine del día a día Ale yo los invito a todos al domingo que viene por supuesto a las 11 pero tenés que agradecer a la gente que hace posible que nosotros salgamos estas dos horas cada domingo en Somos Pymes Radio gracias enormemente primero la producción general de Dato a la producciones a nuestro equipo de producción Janina Salvador y Rodrigo Porto también está en la producción ejecutiva Rodrigo Catanio yo soy Alejandra Diraza que acompaño al conductor Carlos Manzoni quien estuvo a cargo de este programa y también un enorme enorme agradecimiento a Gerardo Subirana que está allí en la operación técnica que ha articulado y nos ha articulado a todos en esta mañana muchas gracias a él también enormemente por el trabajo que está haciendo con todos nosotros perfecto muchísimas gracias a todos ellos que hacen posible que salgamos a ustedes queridos amigos les decimos hasta el domingo que viene y les pedimos que se queden en casa que cumplan con esta cuarentena con este deber con este granito que podemos poner cada uno para que cuanto antes se pase este flagelo llamado coronavirus que tengan un muy buen domingo y una muy buena semana con esta cuarentena con esta cuarentena